¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas vuelven estos vídeos que os gustan muchísimo de top 3 top 5, hoy volvemos con top 3 mejores subfusiles de R6 Y si, muchos de vosotros me preguntaréis Pablo, si este vídeo ya lo hiciste hace unas veces, si, pero muchos de vosotros me habéis pedido por los directos que he estado haciendo últimamente, que hiciese una segunda versión por todo lo nuevo que ha pasado con el tema este de los accesorios de esta nueva temporada North Star, que por cierto hablando de accesorios, si te quieres enterar de todo esto que ha pasado y que ha cambiado completamente el juego, sobre todo en las armas de R6, ahora mismo en pantalla estará saliendo el vídeo que hice sobre el tema este de los accesorios, explicando un poquito todo y ya con eso estaréis informados del porqué hago este vídeo. Así que sí, como digo, no me voy a entretener más una segunda versión, que si seguís apoyando, pues haré más vídeos de este estilo, mejores fusiles mejores pistolas, mejores escopitas, todo eso depende de vosotras así que como digo, ya sabéis que un like una aseguración se agradece muchísimo espero que os mole mucho este vídeo así que yo no me entretengo más y ahora sí que sí, vamos con el gameplay lecho. Pues ya estoy por aquí gente qué ganas tenía, de verdad, qué ganas tenía de que volviesen estos vídeos y efectivamente vuelve, pero lo que se vuelve es Ela con la Scorpion y con los nuevos accesorios que la verdad que ha hecho que este arma sea muchísimo mejor por eso la pongo dentro de este top tres mejores fusiles del juego aquí vemos la Scorpion, cómo la llevaba con compensador con, en este caso, empuñadura vertical, con holográfica es lo que más se lleva con este arma. Ahora con el tema nuevo de los accesorios, el compensador tiene que estar sí o sí en la Scorpion de Ela para que pueda corregir un poquito lo que es su retroceso pero la verdad que, bueno, que decirte la Scorpion de Ela amigos y amigas, es una auténtica locura de arma. Igualmente, como digo abajo en los comentarios, dejarme cuál es vuestro, vuestro top tres mejores subfusiles de héroes 6 que estaré dando ahí corazoncitos y demás. Pero bueno qué decir de la Scorpion, un arma que tiene una cantidad de cargador y una cadencia impresionante lo único malo que tiene este arma que en 2016 2017, no me acuerdo cuándo salió esto, pero ahora ese retroceso lo nerfearon muchísimo, es un arma que tiene mucho retroceso de hecho, me voy a arriesgar y voy a decir de que creo que es una de las armas que más retroceso tienen del juego pero ahora, con el tema de los accesorios, ahora está bastante, bastante bien y como digo probarla porque es una auténtica locura, también os digo es un subfusil no tirar las 41 balas que tiene porque el compensador no hace maravillas, el compensador no es un aimbot de plástico sin embargo, si utilizas bien en este caso, este subfusil pues se arrafas un poquito tirando las primeras 11 balas tirando las primeras 15 balas pues la verdad que sí que un poquito de láser va a ser la verdad y sobre todo si sabes manejarla si sabes utilizarla va a ser una auténtica locura y de verdad darle un try probarla con compensador con empuñadura vertical y con holográfica darle una oportunidad porque ahora está muy pero que muy bien este arma pero eh también os digo no voy a renunciar a la escopeta en algunas ocasiones sé que la escopeta es una auténtica locura también pero bueno qué decir de esta escorpión la verdad que ya he dicho todo como digo darle un try de verdad porque es una auténtica locura de arma y ahora más ahora todas las armas de héroes 6 están cambiadas tendréis vídeos muchos vídeos en este caso sobre cualquier arma de héroes 6 por eso no preocuparse pero lo que sí tenemos es en este caso el top 1 de este top 3 armas o fusiles en este caso la escorpión de él así que sí vamos a pasar ahora con el top 2 que bueno es un es un es un personaje un operador un arma que me habéis visto utilizar muchísimos que estáis cansados de ver en este caso en mis gameplays en mis partidas así que nada amigos y amigas pasamos con el top 2 en este caso P10 Rony de Mozy vamos allá lecho pues sí gente la P10 Rony a ver yo creo que no hay nada de raro en que ponga este arma en un top 2 o en un top 3 de mejores fusiles del juego es que no hay ningún tipo de discusión quiero decir es que si no es el top 2 es el top 1 y efectivamente aquí estáis viendo con los accesorios que la tengo equipada con esa mira 1.5 con ese cañón ampliado que si queréis saber lo que realmente hace el cañón ampliado abajo en la descripción como bien he comentado en la introducción tenéis el vídeo de los accesorios para que veáis todos bueno todo lo que hace cada accesorio que han cambiado absolutamente todos así que bueno en este caso P10 Rony amigos y amigas que decir sobre este arma a ver es una auténtica locura así que no hay nada más que decir si antes era una auténtica locura pues ahora con el tema de los nuevos accesorios más todavía aparte pues ese bueno ese daño que tiene el arma de por sí esa mira 1.5 que para la gente que no lo sepa a mí me flipa esa capacidad de cargador que no tiene mucho cargador pero recarga súper rápido no sé es una auténtica locura no tiene retroceso no tiene nada de retroceso este arma cualquier persona puede utilizar este arma pero ojo es un arma complicada de utilizar por el hecho de que tiene pocas balas y sí que es cierto que hay que almacenarlas bien aunque en este caso recargue bastante rápido esta P10 Rony así que como digo es un arma complicada es un arma complicada pero que puede utilizar todo el mundo porque no se mueve absolutamente nada ¿no? entonces bueno pues básicamente como top 2 este esta P10 Rony Demozi yo creo que era normal que metiese en este top estáis cansados de que os diga que este arma pues es una por no decir la mejor arma del juego desde el primer momento que la vi dije esta es mi arma me encanta la verdad por muchas cosas las cosas que he comentado antes pues por eso principalmente ¿no? así que bueno pues nada una kill bastante bastante bonita la verdad una jugada bastante guapa nos hacemos aquí en el mapa de frontera además y eso gente bueno que decir aparte Mozi es un operador muy completo pero bueno aquí tampoco estamos para hablar de Mozi y demás estamos para hablar de los subfusiles de los mejores subfusiles del juego pero es que ahora vamos a despedir el vídeo amigos y amigas con un top 3 con la tercera arma que conocemos todos con una tercera arma que bueno lleva muchísimo tiempo en el juego que no todo el mundo le ha dado la importancia que merece porque a lo mejor el personaje no ha sido tan utilizado por su habilidad pero amigos y amigas se viene un arma que la verdad que a mí me gusta muy parecida a la pedi roni sobre todo en cadencia así que sí amigos y amigas mira ahora que lo pienso tres armas tres subfusiles que tienen una cadencia impresionante fíjate porque ahora se viene un arma como top 3 y para acabar este vídeo que es una auténtica locura así que nada amigos y amigas vamos a ver cómo acaba esta ronda del mapa de fronteras que buen c4 le tiramos a ese pavo que tenía en pitos bueno impresionante pero es que ahora lo que vais a ver a continuación bueno este tipo de cosas se hacen con la pedi que recargue tan rápido que espare tan rápido que tenga el daño que tiene pues hace este tipo de cosas ese arma así que sí efectivamente amigos y amigas pasamos con el top 3 la última arma de este vídeo vamos allá y sí amigos y amigas para terminar este vídeo efectivamente cómo bien estáis viendo en pantalla tenemos alibi este arma de alibi que es una auténtica locura que tiene un nombre súper raro lo estoy intentando ver en la pantalla la mx4 no me acordaba el nombre bueno qué decir en este caso de este sufusil un sufusil que ha pasado un poquito a escondidas porque a lo mejor alibi no ha sido un personaje que se ha utilizado mucho desde su salida por su habilidad por cualquier cosa ya digo yo que por armamento no porque la mx4 la verdad que es un arma impresionante un arma con una cadencia de locos es un arma que os recomiendo que la utilicéis con compensador porque la he estado probando esta mañana por pura curiosidad que retroceso tenía que accesorio le venía mejor y de verdad que le viene muchísimo mejor el compensador como bien habéis visto la tengo con compensador la tengo con holográfica la tengo también con empuñadura vertical y también empuñadura angular la podéis poner como vosotros queráis y poquito más la verdad que es un arma que tiene una cadencia impresionante un daño de locos tiene buen cargador un cargador normalito 31 balas y la verdad que con todo el mundo que he jugado y la ha probado y más este arma me ha dicho que es una auténtica locura y me ha dicho que es una de las mejores del juego pero claro no se ha destacado por así decirlo porque está en un personaje que no se ha elegido o que se prefiere no escoger porque hay otras mejores opciones entonces bueno la verdad que la mx4 os recomiendo que la utilicéis ahora con el compensador está muchísimo mejor si de por ti siempre ha estado bien porque ha sido un arma que tiene el retroceso pero nunca se ha notado quiero decir una persona que acaba de empezar a jugar una persona que lleve mínimo mínimo de tiempo jugando en R6 va a poder controlar este arma 100% muy fácilmente y de verdad que recomiendo que la utilicéis porque es que es una auténtica locura es un arma muy fácil de utilizar y la verdad que es una auténtica maravilla así que sí en este caso amigos y amigas el arma de Alibi y con esto cerramos el vídeo de hoy bueno que decir es que bueno de este arma no se puede decir mucho más yo tampoco la he utilizado mucho un arma muy muy pero que muy buena pero que por el personaje no se ha utilizado mucho pero bueno la verdad que la quería meter en este top también por no juntar las armas que metí en este caso el top mejores o fusiles que hice hace unos meses y demás por esto he querido elegir tres armas distintas a las que ya escogí en su día si os ha molado este vídeo chavales ya sabéis un like una suscripción es totalmente free es totalmente gratis que os suscribáis de verdad y me apoyáis muchísimo espero que os haya molado este vídeo apoyarlo con un buen like si queréis más vídeos de este estilo mejores escopetas mejores fusiles mejores pistolas ahora con todo esto el tema de los accesorios podemos repetir todos los vídeos que tenía por así ya hechos porque es que ahora con el tema de los accesorios chavales han cambiado todas las armas del juego así que yo con esto me despido me despido con esta kill que me hago con Alibi así que nada chavales un placer como siempre espero que os haya gustado este vídeo de corazón gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo GG para esta ronda del mapa de café y ahora sí que sí me despido espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chavales chavales